Hey amigos, miren nomás, aquí me encontré, Platanito, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento aquí en Guadalajara, haciendo tour de medios, porque me presento este 15 de diciembre. Estaré en el Teatro Galerías con dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Un show divertidísimo, un show de comedia. La vamos a pasar muy bien, hay que reírnos, urge reírnos. Que Dios los bendiga y se pegan los huevos. Oye, qué padre que nuevamente regresas a Guadalajara lleno de éxito. Bendito Dios, amigo. La verdad es que muy contento, muy agradecido con Dios y con la vida de esta otra oportunidad que me dio de vivir. Muy contento y con muchas ganas de escuchar a todo el público de Guadalajara riéndose y carcajeándose conmigo. Oye, ¿qué te gusta de Guadalajara? Los hombres. No, las mujeres, mi amor. ¿Y de comida? ¿Qué te gusta comer aquí? Híjole, hay un lugar, digo, no es de Guadalajara, pero es un lugar que nació aquí en Guadalajara que se llama El Rey del Aguachile. Buenísimo. Muy buenísimo. Se los recomiendo muchísimo. Ya está, pues nos vemos ahí en el Teatro Galerías. Yo soy Óscar Adrián del Río. Yo no. Con mi querido Chuponcito. ¡Ah, qué chuponcito! ¡Ah, bien! ¿Ya ves? Te la apliqué, te la apliqué. ¡Ay, güey! Ah, Platanito. La verdad que se la quería apliquear porque ya sabemos cómo es. Y Platanito. Chuponcito. ¿Quién me viste agarrando las nalgas a las viejas? Algo así. ¡Ah! Váyanse y se suscriban a mi canal. Gracias.